Dale! No, no, no! No, no! Y no me digas que no! Porque con ellos estoy! Donde quieran que voy! Ajá! Con los pobres estoy! Donde quieran que voy! Oye! Que pasa que en aquella mamá está! Con los pobres, con los pobres yo! Con los pobres estoy! Donde quieran que voy! busca, 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 La goza es la valencia que aquí me pasó Díganme, los pobres son Donde quieras me llenosa Pero te gozalo a aquel agujero Que te digo que a ti no a los pobres En frente, en frente, en frente, mira ahí ¡Estoy grabando, coño! ¡Mira la mierda! Que no me hable que a la goza Donde quieras me llenosa Así como yo, los pobres son Donde quieras me llenosa Pero no valdemos que llenosa Que el ruido venga Pasó con los pobres Donde quieras me llenosa ¿Qué? ¿Tú quieres que yo baile? De uno ¿Vamos a clave? ¡A la mierda! ¡Pues, pues, el campeón se puede ser! ¡La mierda! ¡Gracias! 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 Guerarores, tu carro virginito en el San Copón el maestro David y Lulita en el trombón Carlitos, en el balcón Carlos Biercán, Urdan glasses, Karifá por muchos años los que hemos pasado con nosotros en La Cocla Tito Calderón Reymond Ramírez En el bajo El maestro Rafi Vélez Y este servidor Gonsi Figueroa Le damos la más impresiva gracias a todos ustedes Por portar un rastro aquí Así que Seguimos con Luisito Carrión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video